para la derecha. Entonces siempre tenemos que mirar esto, o sea, mirar que el centraje vaya exactamente recto para que no nos juegue una mala trastada a la hora de saltar de cualquier sitio abajo y nos perjudique la frenada. Entonces siempre se tiene que mirar también que los radios ni estén muy fuertes ni estén muy holgados. Entonces siempre que tienen que estar a una media posición que cuando veas que está muy, muy destensado, lo mejor es darle media vuelta a cada tuerca, justo a todas las tuercas. En el Bike Trial nos encontramos muchas veces de que hace un poco de ruido la bicicleta, ¿no? Como un crujido. Esto casi siempre son las bielas, porque las bielas desde las partes se sufre más de la bicicleta. Entonces antes de practicar con ella, lo que siempre aconsejo es que se apreten lo más fuerte posible los tornillos de las bielas. Entonces para apretarlos hay que... para apretarlos hay que hacerlo del siguiente modo. Se extrae el tapón de la biela, se coge una llave de tubo del 14, otra llave del 14 y se aprieta del siguiente modo. Así. Y con esto... con esto conseguiremos que... que nos dejan de crujir las bielas. Vamos siguiendo todo una... un proceso que... que después se convierte un poco en rutina, pero que realmente es muy importante, porque tener la bicicleta en sus... en su... en su... correcta... en su correcto funcionamiento, siempre nos irá bien a la hora de... de hacer mejores entrenamientos. Otra cosa que... que bueno... que os puedo decir, por ejemplo, son los pedales, que también sufren mucho en el Bike Trial. Tenemos que... tensarlos al... máximo con una llave... una llave del 15 y de la siguiente manera. O sea, el pedal derecho... se tiene que tensar para... para la derecha. Y el pedal izquierdo... totalmente al revés. O sea, para... para... para la derecha. Y el pedal izquierdo... totalmente al revés. O sea, para... 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 el otro lado. Así. Mucha... mucha gente se pregunta por qué la gente de... de Bike Trial... usa un sillín... tan pequeño... y tan bajo. La... la... la solución... es la siguiente. Nosotros... nunca... nunca lo usamos. Únicamente para descansar... o... para ir entre zona y zona... pero realmente no lo usamos nunca. Es un sillín... pues... que es de plástico... que tiene unas medidas... pues... muy... muy pequeñas... y casi siempre está... en una posición... muy baja. Entonces... ¿por qué... por qué esto? Porque... a la hora de... 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 suspensionarte... así... si tienes... si tienes... si tienes el sillín... mucho más grande... esto te perjudica... a la hora... de bajar el cuerpo. También... si tienes el sillín... un poco más largo de aquí... cuando mueves... las piernas... para aguantar el equilibrio... también te perjudica. Entonces... siempre recomiendo... a toda la gente... que use un sillín... de medidas... muy pequeñas... y... sobre todo... que se lo ponga... en una posición... lo más baja posible. La cadena... eh... es muy importante... también... que... la... la llevemos... ni muy tensada... porque... nos perjudica... al piñón... al llevarla... lo más tensada posible... el... el piñón... tiene que trabajar... mucho más... entonces... es posible... que se rompa. Entonces... a toda la gente... pues... os tenéis que fijar... que... se lleve... un poco... destensada... para... para... su... perfecto... funcionamiento. Esta bicicleta... está... compuesta... con unos... frenos... que son... hidráulicos... de la casa... Magura... entonces... eh... son unos... frenos... que... los llevo... desde hace 5 años... y... realmente... son unos... frenos... que... van... muy... muy... bien... y... con un... perfecto... funcionamiento... eh... hay unas... pequeñas... cosas... que hay que tener en cuenta... en estos... frenos... una... es... los... protectores... que llevan aquí... que hace que... el... el... el latiguillo... nunca se rompa... eso sí... de fábrica... eh... no los... no los... no los pegan con nada... entonces... con el rozamiento... de... la bota... pues... hace que se suban... y luego se pueda romper el latiguillo... o sea... lo que... recomiendo... es que... pongáis un poco de... de... el glu-3... o loctite... justo... en este protector... y en... y en el otro lado... para... que... nunca... nunca... os suba... y luego se pueda romper el latiguillo... ok... la dirección... de la bicicleta... es otra cosa... de las que sufre muchísimo... entonces... os tenéis que fijar... de que... nunca... 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 coge un poco de... de holgura... siempre esté... ni muy fuerte... ni... ni... ni muy... ni muy... si está muy fuerte... os... os... os cargaréis los rodamientos de dentro... y si está muy... 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 floja... podéis a llegar... a hacer... lo que es... el... el... el diámetro del tubo del cuadro... hacerlo... un diámetro... más grande... entonces... para... para... para que la dirección siempre esté... a... a... ni muy fuerte... ni muy... floja... tenéis que coger una llave... del 40... y... apretar... y hacer... contra tuerca... con... justo... esta de aquí abajo... para... que quede... en... una correcta posición... y nunca... 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 se afloje más... a veces... nos encontramos... que... las empuñaduras... nos giran... esto... ha sido debido... a que... ha entrado... o bien... polvo... o ha entrado... un poco de agua... para... solucionarlo... eh... la mejor... la mejor... la mejor manera... para solucionar... este problema... y... 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 después de... los 15 años... de experiencia... dentro de este deporte... es... coger... un poco de... alambre... ponerlo... justo... aquí... alrededor... y... apretarlo... lo más fuerte... posible... tanto... tanto... la parte... interior... como la parte... exterior... para evitar... su movimiento... debido... a que... un poco... movimiento... de la empuñadora... nos puede hacer... perder el equilibrio... en... en... sobre... en... sobre... sobre... sobre cualquier sitio... la... posición... de las manetas... es... algo... que va... mucho... al gusto... de cada uno... eh... yo siempre... siempre... las he llevado... bastante... bastante... bajas... debido... a que... cuando tienes que subir... a algún sitio... si tienes las manetas... muy altas... esto... te perjudica... a la hora... de... sobrepasar... un obstáculo... pero... si tú tienes las manetas... bajas... cuando tienes... la rueda... delantera... alta... pues... te quedan... a un nivel... perfecto... y... es mucho más fácil... a la hora de... recuperar... cualquier obstáculo... entonces... como podéis ver... las manetas... ni las llevo... muy altas... ni... ni... también... muy bajas... porque a la hora... si las llevas... muy bajas... a... a esta distancia... cuando tienes que... que tirar de la bicicleta... es mucho más difícil... entonces... las llevo... a una posición... pues... más o menos... normal... pero siempre... tirando... tirando... un poco... bajas... por lo que os he dicho antes... una... una última cosa... de... de... de la bicicleta... es... estos tornillos... estos tornillos... de... debajo... de... del protector... que hacen... que funcionan... estos tornillos... exactamente... la siguiente... cuando... tú tienes que... subir... encima del obstáculo... a veces... pierdes... el equilibrio... y te vas... para atrás... entonces... estos tornillos... se clavan... en la roca... o en la madera... o en el obstáculo que sea... y... te ayudan... a aguantar el equilibrio... y poder... sobrepasar... el obstáculo... sin... tener que... retroceder... para atrás... la posición... eh... cada uno... mire... la posición... dentro de la bicicleta... la lleva de una manera... yo... he visto... que... 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 mucha gente... realmente... se equivoca... a la hora de... ponerse encima de la bicicleta... parece una cosa... muy... muy... muy inusual... os diga esto... pero... realmente... es así... mucha gente... lleva el cuerpo... demasiado... para adelante... entonces... ¿cómo os tenéis que poner... justo encima de la bicicleta? los pies... los tenéis que llevar... siempre... apoyados... con la parte... delantera... de... del pie... nunca... por... en medio... hacéis... mucha más fuerza... con la punta... del pie... encima del pedal... que... apoyado... justo... en la mitad del pie... o sea... con la punta del pie... es la... la... la correcta posición... luego... vamos a las manos... eh... tenéis que mirar... que los... los... generalmente... se frena... con dos... o con un dedo... siempre... es conveniente... que... cojáis... el... el manillar... por... las puntas... y... las manetas... cuando... cojáis... la maneta... con los dos dedos... justo... por las puntas... de las manetas... haréis... siempre... mucha más fuerza... o bien... con un dedo... con dos dedos... es... cuando necesitas... cuando necesitas... cuando realmente... necesitas una buena frenada... que es cuando... coges alguna bajada... o cuando estás en una posición... un poco... pues... un poco peligrosa... y necesitas... pues... ya os digo... una frenada... muy importante... entonces... eh... pero... para el resto... de las cosas... cuando necesitas... equilibrio... o... hacer un... hacer una subida de lado... siempre... siempre... usando... estos dos dedos... por las puntas... de las... de las manetas... y... el manillar... por... las puntas... también... de esta manera... entonces... el cuerpo... lo tenéis que llevar... el cuerpo... lo tenéis que llevar... los brazos... lo... lo más extendidos... posible... lo... lo... lo más extendidos... posible... y siempre... los tenéis que... suspensionar... solo... solo... cuando... lo necesitéis... nunca... tenéis que conducir... en esta posición... siempre... el cuerpo... lo más estirado posible... y cuando necesitéis... hacer algún salto...